Música La Hauwagwa 7 Mungabyo boku wakara Mungabyo boku wakara La O Nujegaya La Hauwagwa 7 Mungabyo boku wakara Mungabyo boku wakara La O Nujegaya Adanoma es paputa Aapusa, apusa, apusa, apia la rio bonita Adanoma es paputa Aapusa, apusa, apusa, apia la rio bonita Una vio ba kwa gana, a mi eno rio bonita A mi eno rio bonita A mi eno rio bonita Adana mienguya Adanoma es paputa Aapusa, apusa, apia la rio bonita Adanoma es paputa Aapusa, apusa, apusa, apia la rio bonita Adanoma es paputa Adanoma es paputa Aapusa, apusa, apia la rio bonita Aapusa, apusa, 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 apia la rio bonita Adanoma es paputa Adanoma es paputa Aapusa, apusa, apusa, apia la rio bonita Adanoma es paputa Aapusa, apusa, apusa, apia la rio bonita Adanoma es paputa Adanoma es paputa Adanoma es paputa Opo na kube, o na seti muemi Y oponari ene pomase, pa que awebe tu Iye sube la anurere waga beme Deja sana onima ya jebe na to Aji no yorion la anurere waga beme Deja sana onima ya jebe na to Iye sube la anurere waga beme Deja sana onima ya jebe na to Aji no yorion la anurere waga beme Deja sana onima ya jebe na to Aji no yorion la anurere waga beme